Como siempre no podía faltar, hoy, hoy, martes, bueno, hoy 23 de enero, pero de 1983 se estrena la épica serie de El Equipo A, que era una serie, pues, de acción, este, muy, muy, muy padre y muy interesante. También el 23 de enero de 1989 fallece en España el pintor y escultor Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech, espero haberlo pronunciado bien, el Domenech, y mejor conocido como Salvador Dali. Sí, con un cobigote. Surrealista. Surrealista. Surrealista rock trans alternativo. También el 23 de enero, pero de 1989, se autoriza en Estados Unidos el primer trasplante de genes a humanos para tratar el cáncer. Válgame la vida. Entonces se siguen haciendo estudios. Muy interesantes. Entonces, el 23 de enero de 1996, Microsoft lanza la primera versión de Internet Explorer 2.0. Así es, lento, por cierto, lento, por cierto. Le están echando ganas, siguen ahí, hay que golpear. Oye, es lento, pero fue el primero el que muchos usamos hasta que llegó Google. Sí, a mí ya me tocó Google. No, pero Google es un buscador, el Internet Explorer es la plataforma. Google sacó el explorador. Así es. El Google. Yo luego sigo, le pleno me voy a andar trabando. Google, repite eso. El Google sacó un explorador que se llama Chrome. Es, ándale, ándale. Hay una cuenta de X, sigan, que se llama precisamente Internet Explorer, que está buenísimo. Porque toda la gente se burla de que actualiza tarde las noticias. Entonces, las noticias apenas le están llegando. Síganlo en Internet Explorer de Tiquito. Porque la gente creía que moviendo rápido el mouse iba a solucionarlo del Internet lento. O haciéndole click. Yo fui de las que le hacían mucho click. Yo lo movía. Sí, pero es que es de la desesperación. Es como las señoras ahorita no les agarran el celular y ¿qué hacen? A ver, si les agarras en ya y no va a funcionar. No, sí, es algo muy común. Por fin, en serio. Hasta uno lo hace a veces, inconsciente. A mí no se envía el mensaje. Ya a mí me da por ser. A mí cuando no se me lanza, me deja robo. Con razón, el otro día te vi arriba de un carro. Ya te van desdiciendo esto. Pero que ya dijeron que no sirve. Ya dijeron que no sirve. Si no tienes señal, pues no. No, de ningún lado vas a tener señal. Ah, exacto. Si no tienes señal, no te agarró ya. Y que tuviera antena de conejo el celular. Así es. Es que hay lugares donde, por ejemplo, si hay un cerro y te subes al cerrito, sí agarra. Pero nomás por alzar la mano, pues no. Pues no, obviamente. Pero bueno, un día como hoy también pasó que Sony lanza su videoconsola portátil Pocket Station en el 1999. Carísimo, por cierto. Carísimo. Carísimo, por cierto. De París. Inalcanzable. Lela que sigue. A ver, vamos a ver. Un día como hoy, 23 de enero del 2021, fallece en la ciudad de Los Ángeles el periodista y escritor Larry King. Qué triste noticia. Fíjate que sí, es uno de los periodistas más importantes en Estados Unidos, con una de las figuras, ¿no? Figuras periodísticas, ¿no? Pero también el 23 de enero se celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión. ¡Bravo! Por eso hoy podemos decir lo que sea. No me van a callar, me van a dejar decir lo que yo. Está perfecto, perfecto. Hoy podemos decir lo que sea. Pausa, bebé. Bebé, somos equipo tuyo, venimos iguales. Venimos iguales. Me quiero informar aquí al aire que venimos vestidos iguales, somos del mismo signo y nacimos al mismo día. El mismo día, aunque usted no lo crea. Nada más que yo soy 10 años más joven. Pues, pidele adiós a la vida que llegues a la edad que aparentas, hermosa. ¡No, Gabriel! Te das cuenta, solídita. Déjenme decirles. Estás viendo que nos estamos buscando sin mujeres. Déjenme decirles que Popín y yo somos muy opuestos, venimos de negro y nacimos después de mucho tiempo. Y ahora sí, junio. Y tú eres de febrero. Y en febrero son las inscripciones y a primaria hay que ingresar. ¿Por qué? Ah, porque somos heronistas. Es por el Día de la Libertad. Uy, no me sorprende el ingeniero de audio. El ingeniero de audio, qué bárbaro. Qué bárbaro. No, la verdad, la libertad de expresión es muy interesante, pero por favor, no confundan un discurso de odio con libertad de expresión. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Tú puedes perfectamente decir todo lo que tú quieras sin ofender a terceros. Y sin dañar. ¿Es de la libertad de expresión o de la libertad en general? De la libertad. Pues que dice libertad. Es que dice libertad. Es que dice libertad. Yo veo como que manos tan de a libertad. Mira, tan de libertad. Libertad la marque. Sí, sí. Libertad palomo. Creo que hubo un pequeño errorcito, discúlpenos. Libertad palomo. Pero te me fuiste muy lejos, Gabriel. Oye, que nos diga bien si es libertad de expresión o libertad en general. Tenemos esa duda, productor. Ilumínanos. Ilumínanos, por favor. Libertad de expresión o libertad. O libertad. Así de desclavitud. O libertad palomo. Está toda la libertad. Está toda la libertad. ¿Qué grita dentro de mí mi libertad? Oye, la canción de Cristian Chávez. Con Anaí. Libertad. Me gustó. Es la libertad. Ah, ya ves. Que es un derecho como ser humano. Derriben las fronteras. Derriben las fronteras. Quedamos y podemos ir. Aquí no hay límites. Aquí no hay límites, así es. El límite es la frontera con Estados Unidos. Ahí se ponen bien rejegos, nada más. Nada más. Por eso hoy vamos a hacer lo que queramos en este programa. ¿Cómo? Hoy vamos a hacer lo que queramos en este programa porque somos libres de hacer lo que sea. Por fin no está la Kenia y por fin no está Marlene. Somos libres de mandar un corte comercial. Pero no queremos mandar a corte comercial. No, pero sí tenemos que ir por cuestiones de tiempo ahorita. Regresamos con más aquí a Ritmo y Salud.